Imagina que usted va al médico con un problema grave y urgente de salud, por ejemplo, un apendicitis. El médico le dice que no la pueden operar si usted no entrega una documentación. Como buenamente puede, los lleva. Se olvida alguno, sí, tiene dolor, sus hijos reclaman su atención. Imagina que la ingresan para operarla y cuando la tienen en la mesa de operaciones le dicen «Uy, se ha olvidado usted un papel» y nos acabamos de dar cuenta de que se va a marchar para casa. Ha perdido el derecho a que le operemos. Se levanta y pregunta «¿Pero por qué?». Bueno, pues no. En realidad es porque usted tiene dos incumplimientos o porque no ha venido a una cita. Claramente tiene usted un año de penalización. Ha perdido el derecho a la salud. ¿A qué es ridículo? Esto es lo que pasa en la ANVIDE. Se vulnera un derecho subjetivo reconocido por la ley. Esto es lo que han condenado los juzgados a la ANVIDE, sus malas prácticas. Y esto es violencia institucional. ¿Por un momento se ha molestado la ANVIDE en ver más allá del número de expedientes? Sabemos de sobra que entre las obligaciones está comunicar cualquier cambio. Pero ¿no se dan cuenta de que esa ausencia de comunicación puede atender a una situación de vulnerabilidad? Nunca hubo convivencia con el agresor. Nunca hubo un euro por su parte para cubrir las necesidades. Y eso ustedes sí lo sabían. Gracias a la ANVIDE, el nacimiento de un bebé comunicado con retraso pone a una mujer en una situación de aún mayor precariedad de la que estaba viviendo. 16 meses sin ingresos. ¿Dónde queda la proporcionalidad? ¿Dónde queda la excepcionalidad de las situaciones de quienes viven bajo la lacra de la violencia machista? Si la violencia machista no es una causa de fuerza mayor, dígame, por favor, señora Artola Sábal, qué es. Y explíquemelo, porque no lo entiendo y me pueden. El dolor y la rabia. El dolor y la rabia del mensaje que estamos lanzando a las mujeres que sufren violencia. Un mensaje de que están solas, de que nadie las está ayudando y de que denunciar no merece la pena. Y eso no nos lo podemos permitir, señora Artola Sábal. Un mensaje que dice que la ANVIDE no es una alternativa para ellas y que su derecho a la garantía de ingresos no es tal. Y no van a poder contar con él para salir y romper con la violencia machista. Insisto, ¿qué van a hacer para reparar estos 16 meses de supervivencia sin ingresos económicos? ¿Cuánto va a tener que esperar esta mujer? No vale criticar la sentencia de la manada y reproducir decisiones, señor Artola Sábal, que de fondo ponen la misma problemática en el centro. No podemos contar con las instituciones para romper con la violencia, porque las instituciones también son patriarcales. Y, por favor, no me repita que la ley es para todas igual, porque hasta una estudiante de primero de trabajo social conoce el principio de equidad y las políticas de acción positiva. Y sabe que tratar igual situaciones desiguales es la mayor de las injusticias. El alarteco se lo dijo y tuvo usted la oportunidad de recular y no quiso. Explíqueme también, por favor, por qué. Explíqueme por qué la cerrazón de la ambide. Este lunes se lo dijeron en la calle a usted y a Emacunde. Deje, por favor, de mirar a otro lado. Pongamos a las mujeres en el centro. Bueno, este riquez mi es que... Este riquezco, guanche de Andería.